Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y vuelvo a decir, mi máxima solidaridad, mi apoyo, el mío y el conjunto del Gobierno, yo creo que puedo hablar por todas las instituciones, a los padres, al hermano, a toda la familia y amigos de Ales. Una tragedia que nos toca a todos, a toda persona que tenga un mínimo sentido de la humanidad. Con lo cual eso tiene que ser y debe de ser lo primero, ese sentimiento de solidaridad. Y respecto al otro, yo siempre digo una cuestión, tenemos una derecha, una oposición, que parece que le gusta instrumentalizar las tragedias humanas con un carácter político. No instrumentalicemos las tragedias humanas con un ámbito político. Ya han salido en la prensa, no sé si queréis que dé más datos o referencias a cuál ha sido este suceso, donde han estado incorporadas todas las instituciones, todas las instituciones que han trabajado, como han entendido razonable en el supuesto concreto, instituciones penitenciarias, la Fiscalía y el propio juez de vigilancia penitenciaria. Recordar que la persona que ha sido a quien se imputa el asesinato del menor de Ales, desde el año 2013 disfrutaba de permisos ordinarios. Los primeros tienen que ser aprobados por el juez de vigilancia penitenciaria. Disfrutó 39. En el año 2020, cuando ya en febrero, cuando había cumplido tres cuartas partes de la condena, se le otorga el tercer grado, pero un tercer grado restringido, que no podía salir del centro de inserción social en el que se encontraba. Y en abril de ese año, el juez de vigilancia penitenciaria le da la libertad condicional. Todas las instituciones han trabajado atendiéndose al principio de legalidad, y esto es importante que lo refiramos y que lo subrayemos. Evidentemente, cuando acontece una tragedia como esta, se evalúa mucho más el desarrollo de los acontecimientos para observar, ver y sacar unas conclusiones. Pero vuelvo a decir, todas las instituciones han actuado conforme al principio de legalidad. Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora, y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista, una tragedia humana tan importante. Abandonemos, por favor, ese carácter o ese talante en la política española. Siempre decimos lo mismo porque así debe de ser. No son los momentos para sacar o para ofrecer conclusiones o nuevas leyes, sino que las mismas tienen que ser consecuencia de un debate sosegado, tranquilo, pero evidentemente siempre con una perspectiva de garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Que las leyes vayan dirigidas de una forma principal necesaria al objetivo de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y más de los colectivos más vulnerables como son los menores de edad. Pero legislar en esta situación, como se dice en caliente, no suele ser la mejor técnica legislativa. Pero diré que ya en el 2010, lo que pasa es que no le afectaba a esta persona, ya se han adoptado medidas complementarias como la libertad vigilada para condenados por delitos de esta naturaleza y otros. Pero bueno, estamos evidentemente, como he dicho, también evaluando y valorando todo lo que acontece en sucesos como este para sacar, en su caso, las conclusiones necesarias. Yo soy siempre partidario de los debates pausados, sosegados, en cualquier ámbito normativo, evidentemente. Esas cuestiones, vuelvo a decir, instituciones penitenciarias, esto ya estaba al estar en libertad condicional. El expediente está fundamentalmente ubicado ante el órgano judicial, sin perjuicio de que también intervienen instituciones penitenciarias. Quien otorga la libertad condicional es el juzgado de vigilancia penitenciaria, pero evidentemente siempre hay una cooperación y coordinación entre ambos. Pero la dirección, vuelvo a decir, es la indicada. No conozco los extremos relativos a la denuncia, las características de esa denuncia. Todo eso se está estudiando, analizando y sacando las conclusiones necesarias. No caigamos en la temeridad de tratar de llegar a conclusiones a las horas de esta desgraciada tragedia. Bueno, la única novedad que tengo y que podemos decir dentro del secreto del sumario es que la jueza del juzgado de instrucción número 2, que supongo que ya lo sabéis, de Logroño, ha acordado la prisión provisional del imputado y que igualmente este parece ser que se ha negado a prestar declaración.